No se puede Ay, porque un amor que se quiere Ay, porque un amor que se quiere Ay, solo con la tumba muere Ay, solo con la tumba muere Ay, no se puede, ay, no se puede Ay, no se puede Ay, algún día entre sollozos Ay, algún día entre sollozos Y entre lágrimas de amor Y entre lágrimas de amor Ay, algún día entre sollozos Vendrás a mí pidiendo amor Vendrás a mí pidiendo amor Ay, algún día entre sollozos Ay, algún día entre sollozos Ay, cuando ya no exista yo Ay, algún día entre sollozos Ay, algún día entre sollozos Y entre lágrimas de amor Y entre lágrimas de amor Ay, algún día entre sollozos Vendrás a mí pidiendo amor Vendrás a mí pidiendo amor Ay, algún día entre sollozos 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 Ay, algún día Ay, algún día entre sollofo Ay, algún día entre sollozos